La ciudad de Cartago En nuestra ciudad de Cartago Y aquí tenemos que reflexionar Que ser cartagüeño, vivir en Cartago Es recibir una herencia muy importante Hablábamos ayer de la solidaridad Tenemos que hablar hoy de ser misericordiosos Por eso en la tradición del pueblo cartagüeño Está la fe en el Señor de las misericordias Misericordes, cordes miseria ¿Qué significa eso? Eso significa que cada uno de nosotros Tenemos que mirar la necesidad del hermano Asistir al hermano necesitado Un cartagüeño no puede ser indiferente Ante los sufrimientos, ante las necesidades de otro hermano Eso es signo de la ciudad de Cartago Señor los bendiga y los guarde En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Martes 3 de Agosto Amén Música Amén Amén Amé CC por Antarctica Films Argentina